¿Cómo pasó el tiempo? Bueno, yo recuerdo mi tierra, que me vio nacer, ¿no? Porque yo me inicié allá en la capital de la región San Martín, ¿no? Una región muy grande, muy hermosa del Perú, y mi raíz fue allí, y por supuesto de ahí tratamos de traer nuestras raíces amazónicas selváticas y, bueno, ser reconocidos los mismos como un grupo que difunde música y cultura de la Amazonía del Perú. Y vamos a ir a la capital porque el Perú nos quiere mucho. La costa, porque tenemos acá muy definida nuestra costa, al orillo del Océano Pacífico, las ciudades que están ubicadas en la región andina también, muy hermosa. Bueno, y aquí estamos. Bueno, de verdad que cada país tiene su música tropical, Colombia tiene su cumbia con vallenatos, con sus acordeones, ¿no? Argentina tiene sus tangos, Cuba tiene su salsa, su harachas, ¿no? México sus rancheras, y el Perú tiene su cumbia peruana, pero con guitarras. Eso es lo que significa al Perú. Pero evolución, te voy a decir, solamente en un pequeño porcentaje, porque cuando nosotros salimos en el año 73, grabando nuestro primer romple el sonido selvático, ¿no? Y, bueno, que se difundió mucho aquí en el Perú y también en Latinoamérica, y fue el único grupo de esa época que se comenzó a difundir. En México, en tu país, a mí salió esa producción para el disco gas. Claro, salió los trigás, la parte comercial, gracias a que Iphopeza también, el señor Maraví, tuvo buena percepción internacional, porque él conocía mucho el mundo, viajaba mucho al extranjero, y él se conectaba, pues, con algunas empresas de esa época, fonográficas, y licenciaba los productos de los mirlos, tanto en Colombia, en Ecuador, en Chile, en México, en las ciudades, así especialmente de América, ¿no? Claro. Y así fue se posicionando la marca. Ahora, ha tenido tu pregunta si es que ha habido alguna modificación, alguna, bueno, algo que se actualizó en sí, nosotros en 1980, para grabar un romple que lleva por título la cumbia thriller, ¿no? Con Fiesta en la Selva, una producción muy bonita también, ahí recién puse yo un sintetizador, un tecladito para dar variedad a las guitarras, porque los inicios de los mirlos son el sonido de sus guitarras. Claro. Porque tú, manejamos eso y lo mantenemos hasta ahora, ¿no? Porque es su identidad, es su personalidad, su razón de su existencia. Como un ejemplo para los, para todos los grupos tropicales que existen también de diferentes géneros, especialmente de la música tropical y hasta de rock, ¿no? Claro. Que ellos conocen. Entonces, tiene su efecto, pues, cuando tú escuchas a los mirlos, unas guitarritas que tienen un efecto especial, ¿no? Entonces, que le da la diferencia, que marca la diferencia entre las otras agrupaciones. Entonces, pero hay generaciones que han bailado con nosotros, han compartido, y hablando, ya me estoy cambiando de tema, vamos como ejemplo para los grupos que son jóvenes. Realmente, que me siento muy agradecido, agradecido de Dios que me da esta oportunidad de, bueno, imagínate, mantener a los mirlos por 50 años y esto va a continuar porque mis hijos también me están secundando y yo tengo aquí un equipo de mis hijos que ya son, pues, profesionales, son padres de familia también, pero cada uno haciendo sus cosas. Le tengo a Jorge Luis, que es el director musical de mi hijo mayor, que está viajando conmigo ya más o menos 22 años viajando por el mundo, ¿no? Y aquí en Perú. Entonces, este, lo conocen y yo voy presentándolo a él como el que va a continuar la historia de los mirlos porque esto no debe perderse. Y tengo también a Andy Johnston, que es uno de los jugadores de los mirlos, ¿no? También guitarrista de los mirlos, es decir, que los dos alternan, hacen bonita combinación, bueno, y con un marco musical de jóvenes también que me están acompañando ya 12, 13, 15 años en esta época de mi vida. Entonces, está bien compactado el grupo porque son músicos que se identifican que son, bueno, peruanos y son cerváticos y parte de eso tienen la sangre, pues. Aprecio a la cumbia amazónica a lo que hacemos nosotros. Y ahora, mira, las jóvenes van a bailar. Eso siempre le digo, los jóvenes que mueven el mundo son de 20 a 30 años, de 30 a 40 años que están ahí. Entonces, ellos van, se toman una foto conmigo, van diciendo, don Jorge, qué lindo, ya me tené una fotito con usted para mostrarle a mi papá, me bailaron con usted, ahora me toca a mí. Realmente, la película documental de los mirros es una historia que está basada, por supuesto, en cultura de mi tierra, ¿no? Cultura, hay música y hay historia. Entonces, lo comento desde los inicios que tuvo un grupo muy popular en mi tierra, en Moyobamba, el año 68, 69, 70, que se llamaba Los Aetas. Y ya, luego, cuando viene acá la capital, el 71, ¿no? Por iniciativa de mi hermano mayor, segundo, venimos con muchas ilusiones a buscar trabajo, a hacer ciertas cosas acá que nos llamaba la atención, especialmente la música. y así se concretaron y así convoqué a mis primos, a mi primo hermano, a mi hermano Carlos que seguía acá conmigo que vino de Moyobamba, a mi bajista Manuel Linares y, bueno, con segundo, Rodríguez, hermano mayor y así organizamos y nació Los Mirlos, comenzamos a ensayar y grabamos el año 73 el sonido selvático. Ahí empieza la fiebre de mi romano a 71, 74, 75, grabando todos los plays de Los Mirlos. También hay parte de la historia de esa película, del documental, están mis videos que yo grabé en Super 8. Tengo tres rollos, un rollo especialmente dedicado a Los Mirlos de la primera época, viajes acá a Argentina y todo desde 1980 que comenzamos a viajar nosotros al extranjero. Después tengo videos familiares donde mi hijo que está conmigo ahora, su primer añito yo lo firmé en la película se comenta de todo un poco de historia. A mis padres que yo les he firmado cuando estaban en vida, abrazándolo, besándolo, abrazo, cariño, bueno, a mi familia, todo muy bonito que van a haber pasajes por supuesto muy bonitos de las fiestas tradicionales, nuestras fiestas de la Amazonía que es San Juan, donde todo el mundo baila la pandilla alrededor de un árbol, de una yunza que le decimos nosotros, de una uncha, una uncha que le decimos nosotros. De verdad que va a ser algo espectacular, muy bonito, tienen que verlo y como tú dices, hay historia, hay anécdotas y ahí está la presentación de la película, espero que lo vean y ustedes mismos saquen sus conclusiones. que los mismos tienen la facilidad de adaptarse a acomodarse a cualquier canción, ¿no? Eso es lindo, eso es lo bueno, casualmente, por eso es que nosotros nos convocan, nos convocan también para hacer los hits o colaboraciones, los fix o colaboraciones. Tengo que mencionar así rapidito nomás, en Cumbia, estar, hemos hecho lo ultimito de Medellín, Colombia, mi cocha pechocha, que me gustaría que lo veas, ya ves, que es peruana, a cacao, bien bonita, una canción también, tipo, esa música que está de moda, con los Ronnie Ruana de Bogotá, hemos hecho con Santa Feria, que ha sido nuestra primera colaboración en tiempos de pandemia, ellos son de Chile, y hemos hecho la canción María, con Sol Pereira de Argentina, también, es una canción muy bonita, así que hay que escucharla, con el Otto Tabela, del Cuarteto de Uruguay, también es una canción muy buena y así, y están, ahora sí están en stop. Ahí nos ubican, ahí nos encuentran en las redes sociales, también en tu programa, por supuesto, en los comunicadores sociales que siempre apoyan al artista, tanto de su país, como también del extranjero, que lindo, que bonito, la hermandad musical, la hermandad no tiene música, no tiene fronteras, no tiene idiomas, me ha demostrado parte del mundo cuando he viajado a Europa, hemos llegado hasta, hemos estado en Alemania, Holanda, Bélgica, en festivales internacionales, y hemos llegado hasta Eslovenia, y no hemos encontrado ni un mexicano, ni un compatriota de Perú, ni tampoco argentino, ni colombiano, no leímos que la de la igualdad también esté saliendo adelante, porque yo tuve la oportunidad, me llevaron una oportunidad para celebrar su segundo o tercer aniversario en la plaza, y ellos estaban creciendo recién, que ellos sigan triunfando, y sigan sacando sus canciones bonitas, y sigan creciendo su audiencia, sus fans, es lindo, de verdad. Bueno, en Colombia hemos estado varios eventos, los cannavales de los blancos y negros, tres años seguidos, no seguidos, pero en tres años, hemos estado en Medellín también, hemos estado en Pereira, Manizales, Armenia, Colombia quiere mucho a los mitros, es un país hermano, que lo queremos mucho también nosotros, y Colombia tiene una música encantadora, muy linda también ellos, que son muy conocidos en el mundo, y bueno, nos antecedieron, ellos fueron los primeros que sacaron las cumbias colombianas, y mi respeto, mi cariño, es a todo el pueblo colombiano, que lindo, un abrazo, gracias, y éxitos y felicidades para ti, para tu familia y tus oyentes, bendiciones, abrazos.